La palabra es la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que tengo cierta contradicción en lo que quiero decir. Tengo la sensación de que estamos tratando un buen texto, un buen proyecto que es el esfuerzo de iniciativas muy valiosas y del trabajo articulado, del diálogo, de la vocación de construir consensos que se dio en la Comisión de Educación y en especial un agradecimiento a la diputada Mara Brauer y a Victoria Morales Borleris. Siento también que estamos llegando un poco tarde. Yo recién repasaba y miraba la fecha en la que uno de los proyectos que mencioné recién había ingresado, en junio, el de la diputada Mara Brauer. En una época similar ingresó el de la diputada Morales Borleris. Muchos antes vinculados con la situación de conectividad, de esa brecha que sabíamos que iba a venir a agrandar la desigualdad educativa en Argentina, porque teníamos los datos, teníamos las estadísticas, teníamos información de sobra. Y digo que tengo esta sensación contradictoria porque me alegra que estemos dando un paso hacia adelante en la dirección que creo que es correcta, pero lamento mucho que lo estemos haciendo en noviembre, cortando clavo de que el Senado decida tratarla con tanta premura para que la pueda convertir en ley y que pueda estar en manos de nuestro sistema educativo antes que termine el año. ¿Y por qué pienso esto? Bueno, yo entiendo que estamos frente a un proceso donde seguramente vamos a tener que trabajar no solo el ciclo lectivo 2021, sino los que van a seguir después. El impacto que ha tenido y tendrá la pandemia en los sistemas educativos del mundo es enorme y creo que nadie que esté siguiendo lo que está pasando puede negarlo. Ahora, mire, en nuestro país, lo decía hoy temprano en aquella sesión que fracasó, en la que no logramos el quórum y el acompañamiento del oficialismo, decía que pasábamos 236 días de cuarentena y que hoy, ya entrando en las últimas semanas del ciclo lectivo, solamente un 1% de los estudiantes de nuestro país tienen clase. Y obviamente que el impacto de esta cuarentena es también desigual, el impacto de estas decisiones que se han tomado son absolutamente desiguales. Bien se dijo, y lo hemos también puesto de manifiesto en otras sesiones, que Argentina ya tenía un montón de problemas, tenía rasgos de desigualdad que tienen que ver con las regiones, distintos niveles de acceso, de inclusión, resultados de calidad, con una varianza del rendimiento que incluso en algunos momentos llegó a ser una de las más altas de Latinoamérica, contra todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y que obviamente también marcada por el contexto de los entornos socioeconómicos de las familias. Es obvio que las dificultades que tienen que ver con los contextos de pobreza golpean con mucha fuerza las posibilidades, las oportunidades de muchos niños y niñas en la Argentina. Entonces, de verdad que siento que la respuesta que hoy estamos dando es buena, pero es insuficiente. Es insuficiente porque no estamos poniendo en discusión algo que muchas veces entra en las palabras incluso de algunos actores del oficialismo, de algunos gremios docentes que dicen que las escuelas no están en condiciones para abrir. Bueno, ¿qué hicimos durante estos meses para prepararlas, para ponerlas en condiciones? ¿Qué hicimos para construir esos protocolos sólidos? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas en donde hoy el semáforo epidemiológico, aquel que aprobó el Consejo Federal, le daría las condiciones para empezar a reabrir las escuelas? Por ejemplo, en entornos rurales. Ayer me mandaban una foto de una niña en una camioneta que vive en una zona rural de Córdoba, que tenía que ir hasta cercanías de la escuela para poder tener señal, para bajar ahí los mensajes de la clase. Digo, esa es la realidad de muchísimos niños en Argentina. Y obviamente que los docentes están haciendo un esfuerzo fenomenal, muchos solos, muchos sin el acompañamiento de la política educativa. Entonces, creo, vuelvo a apelar, vuelvo a pedir que así como dimos este pasito ahora, nos animemos a avanzar un poco más, que lo hagamos un poco más rápido, que le digamos algo más a todas esas instituciones que se están agrupando, a por ejemplo los padres organizados reunidos en todas las provincias argentinas hoy en Córdoba, estuvieron por ejemplo en la legislatura pidiendo respuestas, a Aula Abierta, docente que se están animando a mostrar una voz distinta a la que a veces de modo homogéneo representan los gremios, a la Fundación Alem que aportó distintos, un raconto de los aportes estadísticos de la información que había disponible, a Argentinos por la Educación, a estudiantes organizados, a las federaciones, a los transportistas escolares que hace meses nos vienen pidiendo medidas concretas, a los jardines maternales, a los docentes suplentes, digo, no quiero dejar de nombrarlos porque esas son las cosas que nos están faltando. Entonces, para cerrar, decir que vamos a acompañar por supuesto este texto, lo vamos a acompañar porque creemos que es bueno, porque creemos que avanza en uno de los problemas centrales que tiene que ver con la exerción y en la necesidad de buscar el acompañamiento a aquellos estudiantes en riesgo de abandono escolar, aquí es el dato escandaloso del más de millón de estudiantes que supimos a mitad de año, pero también vamos a seguir pidiéndole a esta Cámara que se anime a hacer algo más, que se anime a dar los pasos que faltan y a garantizar efectivamente una política integral en materia educativa. Muchas gracias. Gracias, gracias diputada.